No lo tengan dentro del colegio con todas las clases que tienen de música, los niños desde pequeñitos y no haya ningún apartado para el flamenco. También es importante que la asociación de padres y madres implique dentro de las actividades culturales que hacen el flamenco en el colegio. Bueno, y un fuerte aplauso para toda la gente que colabora y gracias a vosotros por estar aquí. Buenas noches. Nuestros tíos, Simón y Luis, ellos llegaban el flamenco en la sangre. Lo desprendían para hacernos relegar a todos los que nos reaudeaban. Y de esa manera nos hemos criado. Bueno, la persona con la que abrimos esta noche al festival así lo ha vivido también. Lo llevan su sangre, la misma que llevaban ellos porque es sobrino. Y bueno, vamos a disfrutar esta noche empezando con Manuel Núñez Romero y acompañada a la guitarra de Manuel Cortés. Un aplauso.